toca hacer historia estamos en la final de la copa de la reina arrancamos qué pasa chicos muy buenas pues si estamos en la final tras golear al athletic club 4-0 en un partido tremendamente interesante del del real madrid doblete de huir gol de toleti atenea un partido muy completo de los partidos últimamente más completos por no decir más completo y estamos chavales pues para hacer historia no ganar ese primer título que tanta ilusión generaría a la gente creo que sería algo muy importante para la propia sección y el convencimiento del trabajo que se está haciendo y con lo dicho caro lingüí acaparando todos los focos en leganes con un partidazo o en el minuto 8 en la génesis y al final del partido con otro golazo en una jugada con moller bueno es la jugadora que volvemos a decir pues marca todas las diferencias a nivel de gol de pre-gol de talento de ver el fútbol fácil de hacer las cosas muy muy sencillas muy pragmáticas con un talento descomunal por parte de la escocesa pero bueno me gustó al margen del valor wii del valor wii que es elemental para que el madrid pueda hacer cosas importantes en pues eso en las próximas temporadas toca hablar también de lo bien que estuvo el equipo sin balón buena presión buen ritmo me parece que físicamente el equipo se estaba preparando muy mucho para la copa de la reina después de dejar imágenes de duda futbolística anteriormente donde ya parecía que la liga f se estaba haciendo larga larga la realidad es que se le está haciendo larga a la liga f porque estaban poniendo lógicamente ese focus índice de concentración en la copa de la reina probablemente esfuerzos mitigados y bien llevados de alguna manera por toril para sacar de la manera más sencilla los partidos en liga para luego estar bien en la copa de la reina y el equipo hay que decir que ha llegado muy bien siempre ante un equipo pues bastante ferro y competitivo como es el athletic club y que pues no tuvo ninguna oportunidad de hacerle batalla no me gustó zornoza que es importante al final es una jugadora vital ha entrado en este proceso final va entrando con ritmo toleti como dijimos en este canal desde el principio es una jugadora que iba a ser muy importante y la internacional francesa se lo ha demostrado feler aunque no está teniendo oportunidad de sumar goles arriba genera muchas cosas linda y su calidad diferencial por supuesto atenea le viene muy bien el gol a nivel anímico sin que pase por su mejor momento poco a poco ha ido mejorando algo sus prestaciones la futbolista cántabra y en defensa olga carmona bien las centrales bien que en ti bien misa no tuvo trabajo creo que fue un partido muy limpio muy sencillo de guante blanco nunca mejor dicho para el real madrid de cara a esa final frente al atlético de madrid creo que el equipo llega muy bien las sensaciones la sintomatología es buena la recuperación de fútbol de del equipo de torino a nivel táctico es muy muy pero que muy interesante y es la mejor manera de llegar ante un muy buen equipo como es el atlético de madrid al cual respetamos pero entiendo que somos mejores y tenemos que ganar y esperemos que el atlético de madrid pues no nos pueda dar mucha batalla y si la da que el real madrid tenga esa capacidad de respuesta para poder batallar en el fango y también pues eso no en lo fino y en lo grueso que el equipo sea capaz de competir a su máximo nivel para lo dicho hacer historia que es lo que toca no me gustó mucho también los recursos de manejo en la segunda mitad sin desgastar algunos cambios bien entró moller que está siendo una jugadora vital en esta fase de temporada que vamos a ver qué pasa con la danesa en fin creo que toril ha encontrado buenas teclas de cara a la copa de la reina mucho focus concentración equipo bien tácticamente físicamente también bien bien preparado bien estructurado muy buen trabajo del staff médico y del staff táctico y que creo que hace que el equipo haya llegado muy bien de cara a esta fase crítica de temporada para intentar lograr este título así que nada chavales dejarme vuestra opinión como visteis estas semis de la copa de la reina que esperáis del derbiante el atlético madrid en la final bueno pues en fin como siempre importantísimo que me dejéis vuestra opinión al respecto y nos vemos en el próximo vídeo que esperemos sea ya historia viva del real madrid fe chao chao en fin como siempre